Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, acá hemos llevado adelante una reunión de trabajo y una suerte de lanzamiento junto a Martín Isaurralde que ha tenido la iniciativa hace un tiempo en Lomas de Zamora de acompañar a los trabajadores, a las trabajadoras y a las familias con la creación de la Escuela de Colonia Municipal de Vacaciones y bueno, nos parecía que era una política pública muy acertada y por eso fuimos observando cómo lo llevaban adelante, analizando su desarrollo y hoy hicimos la reunión junto a Martín para que él nos dé también su parecer con respecto a cómo es el funcionamiento y las cuestiones a tener en cuenta. Así que estamos contentos por ello, nos parece que es un momento en el cual tenemos toda la infraestructura para poder hacer este tipo de apuestas y este tipo de desarrollo y es un momento clave para acompañar a las familias y bueno, así nos pide Martín, así nos pide nuestro gobernador, nuestro presidente y bueno, en eso desde lo local estamos llevando adelante. Así que bueno, hemos hecho la reunión para ello. Van a ser en todas las zonas del Partido de la Costa, en principio ahora en diciembre vamos a hacer una primera prueba, los primeros días en tres zonas y después la vamos a estar ampliando. Nosotros venimos en Lomas trabajando hace muchísimos años en esta experiencia de las colonias recreativas y uno de los años, tanto Juanpi como Cristian, trabajamos en conjunto a ver la experiencia, a ver cómo era el funcionamiento y la verdad que cuando ellos decidieron retomar la decisión política de hacer este trabajo, cuando Cristian me contó rápidamente que quise venir a este lanzamiento porque la verdad que es muy importante, muy importante no sólo el trabajo del Estado, sino el beneficio que eso le otorga a los pibes y pibas de todo el Partido de la Costa, que le va a dar una tranquilidad enorme a las familias de que puedan dejar a sus chicos a la mañana cuando tengan que ir a trabajar, poder regresar a su trabajo y estar contentos de que los pibes y pibas no sólo tuvieron la contención, sino que tuvieron el cuidado adecuado de cada uno de los profes, de los especialistas, de toda materia de seguridad, de deportes, de cultura, de salud, que pueda hacerse un trabajo enorme. Y por eso el derecho a la recreación de nuestros pibes y pibas del Partido de la Costa, es el mismo que hacemos en la Provincia de Buenos Aires, es el mismo que creemos en un proyecto político nacional. Así que no quería dejar de venir a acompañar a Cristian y a todo su equipo porque la verdad que no solamente... Primero felicitarlo por el trabajo, por los ingresos, estuve recorriendo, tuve la suerte de llegar en el día de ayer a última hora y ver cómo los ingresos están mejorando, cómo cada uno de sus centros comerciales han cambiado sus luces LED, cómo están haciendo en cada uno de los barrios más servicios, más cloacas, más cuadras de asfalto. La verdad que es feliz ver cómo toda la rambla costera se empieza a renovar, a ponerse cada vez más lindo y preparado para una temporada. Récord que seguramente, ojalá, y es el deseo, y sé que trabajaron para eso, que el Partido de la Costa sea otra vez la ciudad más visitada de la Provincia de Buenos Aires. Trabajamos en permanente todas las semanas, la verdad, con Juan Pablo trabajamos a diario. Tiene una planificación, Cristian, que tiene que ver con materia de obras públicas, con convenios que tiene que ver de ingreso, egreso, principalmente el trabajo de cloacas, de agua potable y de asfalto, son las prioridades en materia de infraestructura, como también la incorporación ahora de los nuevos patrulleros para incorporar el 100% de las cuadrículas a su recorrido. La verdad que la provincia está haciendo un gran esfuerzo, una gran inversión en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de infraestructura, y Cristian está articulando muchísimo con todo el equipo de la provincia, y bueno, y nosotros a disposición de los 135 municipios. Somos Radio Noticias.